I want to laugh Me hacía porque el cuerpo de los dos es mi divinidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Parece nada más Perdimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor me enfermera Estoy nacido porque el cuerpo de los dos es mi divinidad Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se murió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadera se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón No te quiero perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el dolor va a terminar